B-Business. Pero no podemos contar nuestra historia porque no somos una historia de éxito. De ahí surgió la idea de contar las historias de gente que ya tenía éxito en las redes sociales. Y de ahí surgió el famosísimo programa que tenemos ahorita en nuestro canal de YouTube que se llama Historias de Éxito. Y poco a poco hemos ido construyendo nuestra propia historia de éxito. Que déjenme decirles que recientemente tuvimos una conversación muy interesante con Marcela de Bonita Gerdú. Ella está muy entusiasmada por la visión que tenemos en el proyecto de B-Business y por las cosas que tenemos en mente. Entonces, no, no, no. O sea, tenemos muy claro hacia dónde vamos. Sabemos que es cuestión de tiempo. Muchos de estos principios que los hemos compartido, nosotros los aplicamos al pie de la letra y muchos más todavía que no hemos mencionado aquí. Muchos de los temas que los vamos a abordar también en el libro que estamos escribiendo, que vamos a publicar a finales de año. Estén pendientes. Les recordamos que son siete pasos para iniciar la construcción de tu propia historia de éxito en las redes sociales. Muchos de esos principios que nosotros hemos estado aplicando y que mucha gente que nos ha seguido tenemos, nos han comentado últimamente a algunos de ustedes que dicen es que no lo puedo creer. Yo los empecé a seguir cuando ni siquiera tenían 100 suscriptores y ya todo el camino que llevan recorrido lo que están haciendo, lo que están creciendo es impresionante. O sea, ese es el mejor ejemplo de que realmente tenemos una idea muy clara de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y estamos convencidos que solamente es cuestión de tiempo para que nosotros también seamos una historia muy exitosa de éxito. O sea, es que de hecho estamos muy emocionados y entusiasmados por el camino que está tomando lo que estamos haciendo. Sí, contestando a la pregunta que hacía 2 a 13 y no, no, no nos sentimos ofendidos. Claro que no, al contrario, es muy atinada, muy, muy excelente observación la que estás compartiendo con la comunidad. ¡Gracias!